¡Esa gente! Oigan, ¿sabían que en los últimos 20 años el 80% de los jugadores de la selección peruana han nacido en Lima y Callao? ¡Qué achorado, ¿no? Bueno, ese es un dato que la Federación Peruana de Fútbol no quiere dejar pasar. Así que ya se encuentran en la Videna 39 chicos que han viajado de todas partes del interior del país con el único propósito de probarse y lograr un lugar en la Sub-17. Estoy seguro que junto a ellos la Federación ya comenzó el viaje para la descentralización del fútbol peruano. ¿Vamos a verlo? Básicamente el objetivo es encontrar el talento, no solo en la capital de la región, sino en cada rincón de cada provincia de la misma región. Y justamente ahora los acabamos de convocar para este lunes, martes y miércoles. Estamos buscando hacer un selectivo más de este selectivo para enfrentarlo con la Sub-17 y finalmente definir ese grupo de 20, 23 jugadores que va a ir al Sudamericano el año que viene en el mes de marzo. Ahora con este nuevo proyecto yo creo que se va a masificar el trabajo del fútbol de menores. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo la Federación en estos momentos. Es un proyecto muy lindo, muy ambicioso y quizás en el futuro tengamos más jugadores también para la escogencia. Es una emoción para todo el que tiene el sueño de ser futbolista y llegar a ser un futbolista profesional. Es un sueño de estar acá y es una gran oportunidad. Estoy aprendiendo muchas cosas con los profes, muy emocionado al verlos también, al Profesor Meta, al Profesor JJ. Algunos de estos chicos tendrán el orgullo de llevar la camiseta del Perú y representarnos ante el mundo. Míralos bien, porque ellos son el futuro de nuestro fútbol. El plan de menores FPF ya está en marcha. En la nueva federación empezó el cambio. Empezó el cambio. Federación Peruana de Fútbol. Trabajando. 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 Trabajando.